El Margarita tiene ese... Ya arriba, ya arriba Mirá buen frío el taco Y le hace falta gasichero Sí Sí Un poquito los dejo allá, si no los hubiera traído. Y ahora es que tiene muy bien suave el zoom. Es que debes de tener pulso estable o paraquero. Te vas a dar cuenta ahorita que es. A ver, chiflales para que saluden. Junior. Ahí está la isla. Chiflales para que saluden ahora. Ya. Ya viene la Michelle trotando en friega. Flash. Ya se cansó, ya se cansó, ya se bofeó. No tiene condición. Veamos su carita. Algo anda buscando, algo se le perdió. Falta que sea la cadena. No. Se le perdió la rata.